Bienvenidos amigos de la revista Mucina y Salud Pública. Hoy tenemos un programa muy especial en el que esperamos que ustedes aprendan muchísimo como lo hemos hecho nosotros de este tremendo equipo que les voy a presentar en este momento. Están ustedes viendo a Luis David Caro Warner y a Oscar Caro, su papá. Buenas tardes y gracias por su tiempo para esta entrevista. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, estamos listos, ¿verdad David? Sí. Luis David, por favor, cuéntale a la gente cuántos años tienes tú y a qué dedicas tus días. Dieciocho. ¿A qué dedicas tus días, hijo? Ahora o antes. En este momento. En este momento. Yo en las tardes toco el pionchero todos los días para poder publicar un video semanal cada lunes en YouTube. Ok. En las mañanas. En el colegio. En el colegio. Bueno, pues, ustedes están viendo en este momento al team Caro Warner. Ellos son padre e hijo. Luis David fue diagnosticado con parálisis cerebral cuando tenía alrededor de un año de vida. Y les presento a Oscar Caro, que es la cabeza de este equipo. Oscar, buenos días. Y cuéntenos, por favor, ¿qué pasó con Luis David? Bueno, buenos días. Muchísimas gracias. Luis David nació normal, igual que cualquier niño. Tuvo un problema respiratorio a los seis meses. Una gripa que se complicó. De pronto hubo un mal manejo médico en ese entonces. Y eso los llevó a una falla respiratoria. Esta falla respiratoria los llevó a una unidad de cuidado intensivo. Y esto le generó unas secuelas de hipoxia. Lo cual, pues, le generó su parálisis cerebral. Actualmente Luis David, pues, se moviliza con su silla de ruedas. Pero, pues, cognitivamente es brillante. Es muy exigente. Es un niño, pues, que ha trabajado mucho, que se ha esforzado muchísimo en sus actividades académicas, en sus actividades aún deportivas, porque hace deporte también. Se exige mucho. Y esto nos ha llevado a nosotros también a exigirnos mucho y a darnos cuenta de que hay que cambiar un poquito el chifre en relación a la discapacidad. Y más cuando se trata de nuestros hijos, que fue lo que hicimos nosotros como familia. Y eso nos llevó, pues, a cambiar la perspectiva, a cambiar la visión y a hacer, pues, todas las locuras que hacemos hoy día y que de alguna manera, pues, ha sido muy bonito. Estoy sudando porque estaba corriendo hace un rato. Fuimos preparándonos y entrenando para futuros retos. Bueno, y es que esos retos, se los cuento a la gente ya que arrancó esta entrevista, a todas las personas que nos están viendo, que se están conectando y pueden ir haciéndonos preguntas, es que Luis David y su papá Oscar corren triatlones. Así como lo oyen ustedes. Oscar y Luis David corren triatlones ahí, en esa silla de ruedas en donde está en este momento sentado Luis David. Y quiero entonces, Oscar, que la gente se entere cómo arrancó ese tema de los triatlones y de correr en esta situación en la que ustedes se encuentran. No solamente triatlones, nosotros ya hemos hecho cinco maratones juntos. Sí. Ya tenemos cinco maratones. Adicional a eso, hemos hecho como ocho triatlones, distancias estándar, que llaman. Estamos preparando actualmente, tenemos una invitación el próximo año a hacer Ironman en Hamburgo. Y pues es una iniciativa que nació como una actividad de recreación. Yo salí a pasear con mi hijo en su silla de ruedas y estábamos en Bogotá en unas citas médicas y en ese entonces coincidió un fin de semana con una 10K en Bogotá, una carrera que organiza Bogotá. Y terminamos haciendo esa 10K en Bogotá. Esa es de la Maratón de Frankfurt, esa imagen. De Croacia, perdón, de Ságrito. Y terminamos haciendo esos 10K allá en Bogotá como una manera de recreación. Y posterior a eso, pues ya dijo, oiga, esto está como muy chévere. Y ya organizaron otra carrera al año siguiente, una 8K creo, si no estoy mal aquí en Barranquilla. Y empezamos a hacer, hicimos también esa. Luego hicimos otra 10K con Luis David. Y ya Luis David me dijo, oiga, esto está muy aburrido, eso de 10K. Yo dije, no, pues se acabó esta vaina, gracias a Dios. Mentira, Dios, hagamos una de 21. Y subimos a la de 21, imagínate. Sí. Luis David, pero tú, ¿qué sentiste en esa primera media maratón de Bogotá, en esa primera carrera que corrieron cuando la carrera se acabó? ¿Qué te pasó en ese momento por tu cabeza? Tú dijiste, esto es chévere, esto es aburrido, me gustó, no me gustó. Sí, sí me gustó esta carrera mucho porque fue la primera y estuvimos con mi papá, mi tío y mi abuelo. ¿Cómo terminó tu papá? Como gateando en el piso. ¿Gateando terminé yo? Claro, yo nunca había hecho el porte y mucho menos una actividad de esas. Sí. Oscar, hay una anécdota muy bonita que usted siempre cuenta y es una vez que usted estaba a punto de darse por vencido en una de las carreras que estaban corriendo. ¿Y qué pasó? Cuéntele por favor a la gente. Esa fue precisamente la tercera 10K que hicimos. No, esa fue la segunda porque luego hubo una 8K y después de hecho acá viene una de 10 y digamos que ya esa de 10 ya la quise asumir yo solo. La primera vez y la segunda mi hermano estuvo y entre varios nos ayudábamos y llevábamos a David. Pero esa tercera sí llevé yo a David todo el tiempo. Y curiosamente esa carrera tenía una subida como en el kilómetro 7 era subiendo y luego ya bajaba un poquito, un kilómetro bajando y el octavo y el décimo finalizaba en una subida. Y en esa tercera, en esa subida, en el kilómetro séptimo más o menos. Yo ya iba de la lengua. Yo ya dije, no, esta vaina está muy duro. Yo no puedo con esto. Y David se golpea y me dice, ¿qué te pasa? Y le dije, no, loco, esta vaina está muy duro. Y me dice, papi, pero es que si no llegamos no me dan medalla. Yo dije, no, ya, ni modo. Saqué fuerza de donde no hay y vamos. Y es verdad, esa anécdota es muy bonita porque desde esa oportunidad nos dimos cuenta de que siempre había que llegar, siempre teníamos que llegar. Para Luis David es muy importante su medalla. De todas maneras, nadie se lo imagina, nadie cree, pero Luis David hace un esfuerzo muy grande estando en su silla de ruedas. Hay veces es una hora, dos horas. Cuando estamos en un triatlón, de pronto hay ciertas transiciones y bueno, pero por ejemplo una maratón cinco horas, cinco horas treinta en su silla de ruedas, no es fácil. Para él es muy pesado, él tiene que alimentarse solo. Siempre, pues, imagínate cinco horas sentada en una posición. O sea, no es fácil. Él se esfuerza mucho en todo esto y la verdad yo lo admiro muchísimo porque aguanta todo eso. El sol, el calor, el frío, la lluvia, de todos nos ha pasado. Luis David, sí. Luis David, ¿y por qué significa tanto para ti esa medalla? ¿Qué significa? Porque yo sé que no es la lata, pero ¿qué es lo que hay detrás de esa medalla que a ti te gusta tanto? Me gusta porque después voy al colegio con la medalla a tomar mi foto. Como decimos acá en Colombia, a chicanear lo que hicieron con tu papá. Luis David, cuéntale un poquito, cuéntale un poquito a la gente cómo se vive desde tu posición, cómo cuenta tu papá en tu silla de ruedas, que no es fácil durante tantas horas de cada una de las carreras, bajo el sol o la lluvia. ¿Tú qué vas pensando? ¿Qué le dices a tu papá? ¿Cómo son esas horas en medio de las carreras? ¿Qué le dices a tu papá en tu silla de ruedas mientras vamos en la carrera? A veces hay demasiado sol y por eso a veces no es difícil, pero terminamos la carrera siempre y terminamos bien. ¿Y tú qué haces mientras estamos corriendo? Si, me quedo dormido. Te he quedado dormido. Súper, súper cómodo. Oscar, y es que contémosle a la gente un poquito cómo son las dinámicas de esas carreras. Sé que ustedes tienen que empacar bastante y obviamente entrenar también. Sí, sí. A medida que hemos ido avanzando, digamos en las distancias, bueno, también pues por mi edad, también uno ya no es corredor de velocidad ni de tiempos, sino que ya trabajamos un poco más largos, trabajo de fondo que llaman. Y eso nos ha permitido pues hacer carreras más largas, pero también son carreras muy exigentes porque no es solamente ir a la carrera, es también la preparación para esa carrera, es aprender a entrenar durante dos, tres horas, cuatro horas, que lo hago pues normalmente yo entreno dos horas, cuando estamos ya en temporada nos toca entrenar hasta tres horas al día. Y también cuando ya estamos, nosotros programamos el año para saber qué viajes vamos a hacer y cuadrar la logística sobre todo de cada viaje. Hacemos, nosotros viajamos, cuando vamos a un triatlón llevamos un trasteo completo, ¿sí? Es muy importante ahí el equipo porque cuando hablamos de Tim Karo Wagner no solo hablamos de Luis David y de Oscar, sino hablamos también de la mamá. ¿Por eso qué? ¿Por eso qué? ¿Vean mi mamá? Ah, por eso querían ver a tu mamá. La mamá también, la mamá también hace parte de este equipo, la hermana también hace parte de este equipo, porque pues el equipaje es una gran cantidad, llevamos la bicicleta, llevamos el bote en el que Luis David va cuando vamos a la transición de natación, llevamos la silla de ruedas de correr, llevamos la silla de ruedas de trasladarse normalmente, más el equipaje de nosotros, ¿sí? A eso suma de que llevamos el inflador de la bicicleta, el inflador del bote, o sea, una cantidad de cosas. Entonces se requiere de una camioneta, además, para llevarnos al aeropuerto, en el lugar que nos reciban, que exista otra camioneta, que exista la logística para trasladarnos, es bastante pesado, ¿sí? Con las aerolíneas hemos tenido muchas complicaciones también, porque pues todo nuestro equipaje es sobredimensionado. Entonces muchas veces nos cuesta más trasladar los equipos que los mismos pasajes de nosotros. Oscar, ¿hace cuánto tiempo empezó esta actividad que ahora se convirtió en un proyecto de vida y en un sueño también? Nosotros llevamos, descontando el 2020, porque estamos, el 2020 no hemos hecho mucho, llevamos casi cinco años ya, casi cuatro o cinco años en este proceso. Ha sido un proceso, por eso hablo de proceso, ha sido un proceso de crecimiento, ha sido un proceso de aprendizaje. Y lo digo de esta manera porque aún muchos papás que quieren empezar a hacer lo mismo que hacemos nosotros, nosotros les decimos, los motivamos, pero también les queremos decir pues que es un proceso, ¿sí? Esto no es de la noche a la mañana que salimos a correr una maratón o que de la noche a la mañana salimos a hacer un teatro, no. Detrás de nosotros hay un gran equipo también. Por eso digo que el team caro Wagner es muy grande. Hay un entrenador que se encarga de la planificación. Hay una deportóloga. Hay una serie de personas que nos están acompañando durante todo el proceso para ayudarnos, para que las cosas se den como se debe hacer y de alguna manera hacerlo además responsablemente, ¿sí? Sí. Si no lo vas a hacer responsablemente y si no lo vas a hacer bien, pues vas a terminar de pronto lesionado y pues la diversión se va a acabar y la aventura no va a ser tan grande como pronto la hemos vivido nosotros. ¿Quiere decir, Óscar, que usted aprendió a nadar hace cinco años? Todavía no sé nadar, todavía me cuesta. Nada me cuesta. La natación, digamos, que ha sido la disciplina más difícil. Además, pues que tú estás en un medio diferente, estás en el agua y es difícil, o sea, lanzarte a veces en el mar a nadar con unas olas gigantes, o sea, eso es una locura. Yo la verdad a veces no sé ni cómo lo hacemos, pero yo creo que lo hemos hecho, lo hemos logrado. Hemos puesto siempre todo en manos de Dios. Dios nos ha acompañado en todos estos procesos y bueno, nos ha ido bien, gracias a Dios. Y ahí vamos y seguimos y pues confiamos en que el próximo año será otra temporada. Por ahora estamos haciendo, seguimos entrenando, yo sigo entrenando. David también pues tiene sus ejercicios, sus rutinas de ejercicios. Yo le ayudo aquí en la casa y pues haciendo algunas carreras virtuales, que es lo que está como de moda ahora. Entonces, pues David se encarga de llevarme los termos, de ayudarme con la hidratación. Hoy, por ejemplo, quería, pues él fue el que preparó el computador y preparó todo, hizo la conexión, todo, mientras yo estaba corriendo porque teníamos un compromiso de 21 kilómetros. Entonces, estaba yo en eso, pero él mismo prepara todo, organiza todo. Entonces, él es un mago para esto. Yo creo que le va mejor que a mí con estas cosas. Sí. Y así lo hemos hecho, así lo hemos hecho. Pero de verdad que vale la pena, vale la pena ayudarlos, vale la pena hacer y esforzarse por ellos. Nosotros le hemos dedicado mucho tiempo a David en la rehabilitación, le hemos dedicado mucho tiempo en ayudarlo, en apoyarlo en sus iniciativas, en darnos cuenta y entender cuáles son sus limitaciones y cuáles no. Porque así como tiene limitaciones, tiene cosas en las que es muy hábito. Entonces, en esas habilidades hemos ayudado, le hemos fortalecido. Le gusta su chelo, listo, pues David no coge su chelo y también me toca ayudarle con su chelo, colocarle su chelo, posicionarle su chelo, todo eso y ya él se encarga. Pero le gusta. Entonces, hay que apoyarlos, hay que apoyarlos, hay que ayudarles y cambiar el chip, ¿sí? Muchas veces cuando están chiquitos uno lo que quiere es que caminen, que sean iguales que los otros y esto no va a pasar, ¿sí? Pero sí podemos ayudarles a que sean felices en lo que les gusta. Sí. Oscar, bueno, y le cuento a la gente, yo quise empezar la entrevista, digámoslo así, de una manera apresurada, contando a qué se dedican ellos hoy para que ustedes conocieran esa primera parte y se quedaran con nosotros hasta este punto. Porque quiero en este punto, sí, Oscar... ¿Cómo fue el momento en el que a ustedes les dieron el diagnóstico de Luis David? ¿Qué pensó usted en ese momento? ¿Y cuál es su percepción el día de hoy, cuando ya obviamente todo esto que ha venido pasando, imagino yo que ha cambiado muchísimo su pensamiento y su percepción ante la discapacidad? Sí, pues la verdad es que cuando uno de papá, con un bebé, pues primero su gran ilusión de hacer muchas cosas, es tu hijo, tu único hijo, yo tengo una niña también, pero pues uno tiene como una visión de que con el varón va a hacer muchas cosas, de que vas a salir a montar bicicleta, que vas a jugar fútbol, o sea, muchas cosas de papá. Pero en algún momento otro te dice, no, pues tu hijo tiene una discapacidad, tiene una parálisis, no va a ser igual que el resto. En algún caso un médico me dijo, no, siéntelo en una silla de ruedas, porque igual él no va a servir para mucho. Y así se lo dicen los médicos a más de un papá. Y ahí es donde uno debe mirar si se queda con ese diagnóstico, si se queda con eso que te han dicho, o si sencillamente dice, no, yo no acepto esto, yo voy a hacer lo posible porque las cosas cambien. Ahora, hacer lo posible porque las cosas cambien no es obligar las cosas, ¿sí? Ahí es donde yo te digo, obligar las cosas es, si yo sé que mi hijo no va a caminar porque no tiene la fuerza, porque su cadera no se da para... Yo no puedo obligarlo a que camine, ¿sí? Sí. Y entonces, porque es que ese es el error que cometen muchos padres que quieren que sus hijos, entonces, los llevan a terapia todos los días, entonces se exigen, entonces ningún centro de rehabilitación sirve porque es que mi hijo no camina. Y no se dan cuenta que es algo natural que no va a pasar, que hay casos de que no van a ocurrir, ¿sí? A nosotros nos pasó, nos pasó, lo vivimos, y en algún momento nos dimos cuenta de que, o sea, paramos y dijimos, venga, o sea, aquí no estamos haciendo nada, tenemos que mirar cómo cambiamos esto, y fue cuando empezamos a modificar las cosas, empezamos a ver las cosas distinto, empezamos a darnos cuenta de que Luis David tenía otro tipo de habilidades, ¿sí? De que era muy hábil con sus manos, de que era muy inteligente, de que podía hacer otro tipo de cosas con su iPad, con sus juguetes, entonces dijimos, vamos a trabajar por ese lado, ¿sí? O sea, ¿qué hacemos? O sea, seguir diciendo que usted tiene que caminar cuando no lo va a hacer, pues, hombre, no perdamos más tiempo en esto. Y empezamos a cambiar ese chip, empezamos a cambiarlo, a cambiarlo, y como te digo, a apoyarlo en lo que a él le gustaba. Luis David siempre ha sido muy independiente, ha sido un niño que toma sus decisiones, que siempre me dice, esto me gusta, esto no me gusta, esto sí lo quiero, esto no lo quiero, y hay que escucharlos, hay que escucharlos, hay que aprender a leerlos también. Yo leo a David, o sea, yo a veces, yo lo miro, yo ya sé si le gustó algo, si no le gustó, si está incómodo, si está cansado, entonces yo ya lo aprendo a leer, y ya sé por dónde caminar con él, y lo hemos logrado, sí, lo hemos logrado, hemos logrado tener una muy buena relación, toda la familia, y pues la verdad, estamos felices, hoy día somos felices como vivimos, Luis David abre muchas puertas, Luis David es un niño, pucha, donde él llega a las puertas se le abren, pues, ha logrado cosas que pocos niños lo han hecho, donde va, el año pasado estuvimos en Croacia, como te dije, Luis David terminó con la presidenta de Croacia, con Colinda, hay fotos en nuestras redes, donde está Luis David con la presidenta de Colinda, luego fuimos a Frankfurt, a la maratón de Frankfurt, y terminó en reunión con el alcalde de Frankfurt, con el alcalde mayor de Frankfurt, sí, o sea, donde él va, sí, uno de sus ídolos en el triatlón, pues, es Jan Frodeno, que es el campeón del mundo de Ironman, y tiene fotos con Jan Frodeno también, sí, o sea, cosas que de pronto uno no, Luis David no ha logrado, y de verdad que Dios nos ha bendecido muchísimo con esta familia que tenemos. Han llegado muy lejos, y es todo por ese, también ese carisma, y todo lo que inspira la historia de ustedes, y pues, por supuesto, la de Luis David, Luis David, cuéntale a la gente, a ti, ¿qué te gusta hacer? Y invítalos a la página, al canal de YouTube, A mí me gusta tocar el cielo, y yo hago cada video musical semanal, por ejemplo, este lunes voy a tocar el lago de los cismes, ya tengo la mitad editada, falta la otra mitad por editar, pero ya casi lo tengo editado, para sacar los lunes, en el canal de YouTube, el canal de YouTube se llama Locos por el Cielo, Locos por el Cielo, Sí, y él tiene, y tiene Instagram, ¿cómo es tu Instagram? Luis David C8, Luis David C8, ya hay publicidad todo. Muéstrenos el libro, por favor, y cuéntenos, ¿de dónde salió? ¿de dónde sale ese libro, el nombre, la idea, todo? El libro tiene una historia muy bonita, porque el libro, a nosotros hace como tres años, nos hicieron una entrevista, en un programa nacional, que se llama Los Informantes, nosotros pensamos que iba a ser, que venía alguien, nos entrevistaba y se acababa, mentiras, esto fueron como tres días de grabación, y es muy chistoso, porque fueron tres días de grabación, y sale un programa de 20 minutos, 10 minutos, de eso, menos yo creo, porque además hicimos muchas localidades, porque querían pues hacer imágenes, con la bicicleta, con el bote, nadando, corriendo, y al mismo tiempo, las actividades de nuestra vida diaria, en esos tres días, pues, tanto el productor, como el periodista, que estaba con nosotros, el productor Nicolás, y el periodista Diego Rubio, que además es quien escribe el prólogo del libro, nos dimos cuenta, de que la historia era, muy grande, de que la historia, pues, contarla toda en un programa de televisión, era imposible, y esto nos llevó, a que, oiga, deberíamos escribir un libro, y Dieguito, Dieguito dijo, oiga, sí, escribamos, oiga, hagan el libro, y yo le dije, Diego, ayúdame, tú que estás en ese medio de periodismo, y todo eso, ayúdame, a ver si podemos escribir el libro, y al final esto se consolidó, y terminamos escribiendo el libro, ¿sí? El libro es como la historia, de lo que ha pasado, desde, desde, desde la discapacidad, desde que se diagnostica Luis David, hasta hace más o menos tres años atrás, está la maratón de Miami, está nuestro primer triatlón, todo eso, pero, es un libro muy lindo, porque además, está contando, el detrás de cámaras, está contando, la parte humana de nosotros, la parte humana de la familia, una cosa es cuando tú nos ves corriendo, tú has puesto algunas imágenes, y estamos corriendo, y estamos muy chévere, pero nadie sabe el detrás de, esa parte humana de nosotros, y todo eso está en el libro contemplado, ¿sí? Luis David además quiso, pues que la imagen, si ustedes la logran ver ahí, es, Luis David va aquí en la silla de ruedas, y está en la bicicleta, él escogió que fuera así, y el libro también tiene unos dibujos muy lindos, aquí les muestro, ahí está, ahí estamos, David en su silla, y yo voy corriendo, aquí está Luis David, este que no se ve soy yo, es el Luis David, y aquí va en la bicicleta, estos dibujos los ha hecho Luis David, y en el libro, en el libro, cada capítulo está acompañado como de una anécdota, al finalizar el capítulo, hay un dibujo que me encanta, que Luis David hizo, donde está cómo ve su papá, cuando finalizó la primera carrera, Ah, gateando. Y así, es un libro muy lindo, muy cómodo de leer, pues aquí en Colombia, se consigue en cualquier librería, para americana, nacional, en todo lado, y también está online, para otros países, lo pueden comprar por Amazon, lo pueden comprar por, aún por iTunes, por lo de Mac, también lo pueden comprar, es muy chévere, es muy económico, muy lindo, pero el libro además, tiene un propósito también, nosotros tenemos una fundación, en la cual trabajamos con niños con parálisis cerebral, muy pequeñitos, entonces, cuando tú estás comprando el libro, estás apoyando también los niños de la fundación, ¿sí? Es algo muy lindo, y es parte de nuestro proyecto también de vida, y bueno, esperamos que exista una segunda parte además. Luis David, ¿me escuchas bien? Sí. ¿Tú eres feliz? Te gusta, te pregunto si te gusta, todo lo que pasa, en tu vida, alrededor de lo que tú eres. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eres feliz con todo lo que hacemos. Él es feliz, siempre es feliz. Ya, así nomás. Sí. Oscar, ya casi para finalizar, me gustaría un poquito que la gente escuchara un poco sobre el vínculo que usted ha creado con su hijo, eso que es importante y que finalmente nos ha llevado hasta donde está hoy, y que nos ha llevado a hacer esta entrevista también, porque creo que si eso no hubiese sido tan fuerte, de pronto la fuerza no hubiera alcanzado a llegar hasta acá. Sí, realmente, realmente sí, sí, sí hay un vínculo, hay un vínculo muy fuerte entre los dos. Nosotros somos amigos, ya Luis David es un chico de 18 años, ya dejó de ser un niño, y siempre nos hemos tratado como amigos, siempre he respetado sus decisiones, muchas veces creemos que porque ellos están en una condición de discapacidad, de pronto tenemos cierta ventaja sobre ellos, y no lo es, y no se debe hacer tampoco. Y Luis David, Luis David, yo le he permitido además que como amigos que somos, tome sus decisiones, él me dice, papá, hagamos esto, no estoy convencido de esto, esto sí quiero, esto no quiero, para esta entrevista yo consulto con él, le digo, oye mira, hay esto, hay esto, ¿tú qué opinas? Sí, no, yo ya no tomo la decisión solo, sí, la tomamos juntos, y realmente es muy bonito, es muy bonito, él tiene su relación con su mamá, tiene su relación con su hermana, pero pues, por supuesto, nosotros dos, muchas veces viajamos los dos solos, y pasamos mucho tiempo juntos, nos entendemos, él es muy disciplinado, muy disciplinado, cuando estamos en carreras, y de pronto estamos los dos, él es el que está pendiente de que nos levantemos temprano, me dice, oye, no te vas a quedar dormido, porque entonces no vamos a llegar, él es automático además, con los horarios, con todo, le gusta, y yo lo apoyo en sus actividades, por ejemplo, aquí me está mostrándolo de su canal de YouTube, para que ustedes lo vean, Locos por el Chelo, ahí está, Locos, ahí creo que lo pueden ver, Locos por el Chelo, ese es su canal, y es algo que yo le he apoyado también, y que nosotros como familia se lo hemos apoyado, entonces todos colaboramos, le organizamos su set de grabación, todo eso, porque él tiene sus micrófonos, tiene todo, pues para que se escuche su Chelo, y de verdad que es muy bonito, sí, es bonito, y yo creo que debemos hacer que funcione, lo hemos hecho durante mucho tiempo, y vale la pena seguir haciéndolo, él ahorita tiene muchos proyectos, él quiere salir de su colegio y estudiar música, muy seguramente, pues yo no voy a estar acompañándolo en la universidad, ni nada de eso, y pues tendrá a sus amigos, querrá salir con sus amigos, todo eso, pero pues siempre vamos a estar para apoyarlo, en lo que sea necesario, pero al mismo tiempo le queremos dar también la libertad necesaria, para que él se desarrolle como la persona que es, hay que dejarlos crecer, y hay que dejarles también un poquito de libertad. Sí, pues Luis David y Oscar, muchas gracias por tu tiempo, ha sido para mí como periodista, como se los mencioné antes de arrancar la entrevista, como periodista y como ser humano, muy valioso escucharlos hoy, y escuchar y leer todo lo que han hecho hasta este momento, me llena mucho como ser humano y como mamá, les queríamos desde la revista Medicina y Salir Pública, compartir esta historia, nos parece importante que historias como las de ustedes, trasciendan fronteras, esa es la intención de esta entrevista, porque familias que tengan personas con parálisis cerebral, en su casa, hay miles, por todo el mundo, y por eso queríamos compartir esto, por eso queríamos compartir las ganas de vivir de esta familia, cómo han cambiado su chip alrededor de esa enfermedad, digámoslo así, de ese diagnóstico, que para ellos no ha resultado ser un impedimento para absolutamente nada, y llegar muy lejos. Entonces, pues con este mensaje los dejo, me gustaría que ustedes se despidan Luis David, y si es posible mandarle un mensaje corto a la gente. Y que te sigan en tu canal bien. Se ríe. Bueno, el mensaje es que sigamos cuidándonos, que nos cuidemos, que cambiemos el chip, que vivamos, que de verdad que la vida es muy linda, para dejarla pasar sin hacer cosas, con lo que hacemos con Luis David, nos hemos dado cuenta de que definitivamente la discapacidad no está en una silla de ruedas, no está en unas muletas, no está en no, la discapacidad está en nuestra cabeza. Y se pueden hacer miles de cosas, miles. Yo nunca imaginé que podía ser capaz de hacer un triatlón, o mucho menos una maratón, pero Luis David me ha demostrado que podemos hacer muchísimas cosas, muchísimas. Cuando Luis David toca su cello, me doy cuenta de que, cuál parálisis. Sí. Y lo puede hacer. Por eso, por eso yo quiero que, invitarlos de verdad, que sigan su canal, que lo sigan en su, en su red social, en el Instagram, arroba, arroba, Luis David C8, o en el Instagram de nosotros, que es el de, arroba, Tim Caro Wagner. Wagner como el músico. El mío publicó cada martes los videos que suba en YouTube. ¿Habló? Por mí nos dejó escucharlo bien. Pues claro que sí, Luis David y Oscar, muchísimas gracias por este tiempo. A toda la gente que nos acompañó, muchas gracias. Esperamos desde la revista Medicina y Salud Pública, que este mensaje que queríamos transmitirles, les llegue a su corazón. Gracias. Bueno, a ustedes también, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, bajo el arroba, revista MSP. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.